Oh, malagueña eres tú, que me robas el alma. Por tu quererme perdí, y hoy no encuentro la calma. Ni la ausencia de tus besos, ni el dolor de tus desaires, ni la ausencia de tus besos, ni la sombra de la muerte. Por tu quererme perdí, y hoy no encuentro la calma. En tu boca beber quiero la miel de tus labios dulces van a antiar. Oh, malagueña eres tú, y hoy no encuentro la calma. Canto triste porque siento... Cuando me pongo a cantar... Canto triste porque siento... ... 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